¡Gracias! ¡Callo! ¡Carduña! ¡Eres un sabio! ¡Apreviadísimo tío Lucas! Viéndole en brazos de morfeo, no le quise despertar. Eso, viéndole cara de feo, no le quiso ni mirar. ¡Carduña! ¡Ojo al dato! ¡Callo! ¡Que tráigale un recipiente! ¿Qué se pone a hacer la fuente? ¡Es aquí un orinar, que para el caso es igual! ¡Ay! ¡Ay, qué más! ¡Y había restos! ¡Lo pensaba vaciar un día de estos! ¡La corregidora en persona! ¿Mi mujer? ¡Ella es! ¡Ay, tápame, garguña, tápame! Voy buscando a mi marido, y díganme lo contento que no estoy para perder el tiempo. ¡No hará falta que rebusque! ¡Haz ese cuervo! ¡Ha hecho el nido! ¿Pero qué me bailas, pajarraco? ¿Dónde está mi marido? ¡Hola, niño! ¡Solo nos falta saber si comerá sabroso y rico! ¡O se tiene que comer... ¡El sombrero de Tres Picos! ¡Con que no seas necia y quiéreme, que vengo armado mas no de paciencia! ¡Aguarde vuestra merced! ¡Que tengo una prima de Valladolid que mucho más le va a querer! ¡Una fuente de plomo que nace en el pisuerga! ¡Esta! ¡Que está en mi mano! ¡Pero si lo de mi pistola era broma! ¡Ella, toma el cachorrillo, que no lo quiero! ¡Déjalo ahora mismo! ¡Ropa fuera! ¡En calzones! ¡La taleguilla también, eh! ¡Todo fuera! ¡Y no se le olvide que tengo aquí a mi prima! ¡Ay, la del pisuerga! ¡La capa! ¡La cajaca! ¡La leguilla, el bastón y el sombrero de Tres Picos! ¡Pero cómo, por qué! ¡Ay, ay, ay! ¡He aquí un corregidor! ¡Ya que un sí anduvo con sus mujeres, vístese como se hace pa' visitar a la corregidora! ¡Barduña! ¡Anda, lo que dije! ¡Seguro que no es! ¡Pues claro que eso es! ¡Hacerte! ¡Será la primera vez! ¡Buenas noches, dos de Dios! ¡Voy buscando a mi marido! ¡Y díganme lo contento que no estoy para perder el tiempo! ¡Haz de todo ahí, señora! ¡Para que no haya confusión! ¡Esta agencia aquí ve! ¡Claro que no es el corregido! ¡Barduña! ¡Pareceme que andan los dos! ¡De vinos sobrados! ¡Y mucho más que de beber, que la miro y me da sed! ¡A doña Mercedes, su señora! ¡Ella es muy fino! ¡Acerte, eh! ¡Y van dos! ¡Qué alegría! ¡En otra no te ves, Toñuelo! ¡Toda la vida diciendo de chatinos! ¡A plena luz del día! ¡Y en una noche oscura! ¡Acierta dos de pleno! ¡Ah! ¡Será mejor que confieses o he de romperte brazos! ¡Vale, vale! ¡Suelta y diga lo que quieras! ¡Ah! ¡Confesión, eh! ¡Entonces! ¡Vigila tu actuación! ¡Está... ¡Está mirando! ¡Confiesa que pretendes a mujeres decentes y su virtud buscas corromper! ¡Vamos, que se me escapa la bala! ¡Me confieso! ¡Libertino soy! ¡Y que eres un guarro y un marrano de primera! ¡Pero! ¡Ay! ¡Parece oírte rechistar! ¡Marrano soy! Le digo yo que... ¡No! ¡Que ese es el corregidor vestido de mi marido! ¡Y ese es mi marido vestido de corregidor! ¡Pues yo le digo que al revés! ¡Aviso! ¡Me están liando, eh! ¡Traigan un farol! ¡Que la cara le debe ver con claridad! ¡No se muevan! ¡Que ya lo traigo yo! ¡Veamos! ¡Veamos la cara! ¡Ay! ¡Qué al corregidor tiene el aire! ¡Veamos el otro! ¡Pues también! Son ambos tan feos que nada claro los veo. ¡Manos arriba! ¡Ay! ¡Fuelta, cartuña! ¡Un respeto a la autoridad! ¡A mí no me líe más! ¡Pas solo soy un funcionario y no me pagan por pensar! ¡Una mañana salí muy ufano y altanero! ¡Y a la noche ya me vi condenado y muy borrico! ¡Eso le pasa por ser lo peor del mundo entero! ¡No como frasca! ¡Que solo verla me hace rico! ¡Suerte la que tengo yo con lucas de mi corazón! ¡Que si celoso era feo! ¡Ya sin celo más bonito que un perico! ¡Y solo rogarles nos queda cual beato! ¡Que aplaudan la sin razón! ¡Pues así se acaba la historia! ¡Ojo al dato del sombrero de Tres Picos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!